El ambiente, lo que queremos es ver el partido. Recomendaría que dejen de hacer todo lo que ahora están haciendo porque el partido que se viene merece mucho la pena. Nos ponemos las pilas para el Eintracht Frankfurt frente al Bayern Múnich. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco. Está para pegarle bien el arquero en esa. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Se han cumplido todas las expectativas y este equipo ocupa un lugar alto en la tabla. Quizás para considerado como campeón es un poquito pronto, pero su rendimiento es el esperado. Tendremos que preparar la garganta hoy porque juega el equipo más goleador de toda la Bundesliga, el Bayern Múnich. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? No sea cuestión que los vayamos todos para adelante y atrás vengan las sorpresas. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Frente al disparo, balón que se escapa por poco. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Entre el zona de peligro. Centro que queda en el por tiro. Robert Lewandowski. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Eso es, así como se mueve. Todo pelota en la barrida. Muy buena entrada, la pelota al costado. Se van a sorprender en el fondo, estaban bien parados. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se le escapa la pelota después de la entrada. Marco Fabián. Enorme el disparo. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Con la pelota al Lava. Tavida al Lava. Arturito Vidal. Robert Lewandowski. Aquí puede haber una oportunidad. Pierde el control del balón. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Veamos si en realidad pasó cerca la pelota. Estaba tan lejos del árbitro que tenía que haber buscado otra opción. Le pegó muy fuerte y se le fue muy arriba. Recibe y toca de nuevo. Transporta la pelota a zona de ataque. Con la pelota sabio Alonso. Robert Lewandowski. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Le va a pegar y le sale un chacletazo. Hasta parece fácil con un arquero así. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Tavira Alaba. Tavira Alaba. Entra el jugador y quizás tenga una. Va el disparo. Se cruza bien para tapar. El puño del arquero. Con esta parada todavía hay partido. Durito Vidal. Marito, empezamos a machar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Robert Lewandowski. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Robert Lewandowski. Marco Fabián. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Esa es cómo toca la pelota! ¡El balón está suelto! Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. ¡La tiene y está! ¡Riveré! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular. Donde el único que tenía que hacer es meterla adentro. Se viene un jugador de refresco a la cancha. ¡Gracias! 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 Tiene su riesgo asumido, el técnico ha decidido sacar tres y meter tres a la cancha. Arjen Robben, del plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Se va a realizar un cambio. ¡Alaba! Iba directo a gol, estaba el portero sensacional. ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! ¡Ricuta! ¡Caña en el palo! Con la pelota Alaba. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se acerca y crea peligro. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. ¡Arjen Robben! ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Este gol viene de donde tenía que llegar, del más fuerte. Y estaba claro. Tanto, tanto al canto de Alaba fuerte que al final se rompe. Y era lógico. Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. ¿Qué les digan estos muchachos? Que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de paciencia. ¡Va con el zapatazo! Han tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco. Pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitarlo. Arjen Robben. Robert Lewandowski. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¿Cómo se pasa la pelota? Levanta la pelota cruzada. El arquero que se queda con esa pelota. Le saca la pelota que sigue libre. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Elevando plegarias. Van al ataque buscando igualarlo. Es falta y será tiro libre. Boatín es el jugador amonestado por el árbitro. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. La barrera no guarda la distancia. El árbitro que se los permite. Bueno. Hagan fiesta si quieren. El árbitro señala el final del partido. Con triunfo para el Bayern Muret. Ganan el partido Mario. Y la defensa gana muchísimo crédito después de esta gran actuación. Sí, fue una equipa.